Ahora es turno de un emprendedor serial que quiere evolucionar el negocio de los abarrotes. Hola tiburones, mi nombre es Pablo Rena, soy el fundador de Mayoreo Total. El día de hoy estoy buscando una ronda de un millón de pesos por el 7% de mi empresa. Mayoreo Total es la central de abastos del área digital. Es un sitio de comercio electrónico de venta de abarrotes por caja, principalmente para tiendas de abarrotes. Estas tiendas de abarrotes les llega de proveedores que venden refrescos, galletas, cigarros, cerveza y otros productos. Pero los otros productos que venden en sus tiendas, aceites, detergentes, suavizantes y demás, tienen que ir a comprar a las entradas de abastos o a un mayorista. Eso lo tienen que hacer antes. Hoy en día con Mayoreo Total entran a la página, hacen su pedido alrededor de 10 productos y en menos de 5 minutos acaban su pedido y en 48 horas se los estamos entregando. Este proyecto es muy bueno porque estamos ayudando a las tiendas de abarrotes a ser más competitivas. Es un mercado gigantesco. La venta de abarrotes por caja representa el 1.5% del PIB de México, alrededor de 20 mil millones de dólares. Aunque Mayoreo Total es una empresa muy joven, nos lanzamos la empresa en enero del 2015. Pudimos crecer a una tasa del 5% semanal durante el 2015. ¿5% semanal? Más o menos. En enero estábamos vendiendo 7 mil pesos mensuales, para diciembre del 2015 estamos vendiendo casi 300 mil. ¿Mensuales? Mensuales. Hoy en día tenemos alrededor de 750 clientes, más o menos. Entonces estamos digitalizando un canal que prácticamente había estado estático por los últimos 15 años. ¿Cuánto piensas vender este año 2016? Hoy, este año sin inversión, con las proyecciones que tenemos, mínimo vamos a vender 5 millones sin un peso de inversión. Con inversión podremos duplicar. Estos productos, independientemente de la complejidad de la distribución, que lo conozco bien, tienen márgenes bastante pequeños. Entonces, ¿qué utilidad? O más bien te lo voy a preguntar diferente. ¿Cuánto piensas perder en el 2016? Hoy en día, como somos una empresa que hemos tratado de crecer de manera orgánica, no perdemos dinero. Tenemos un margen bruto del 10%, 5% se va en logística y el otro 5% se va en las operaciones. Entonces, prácticamente estamos tablas. Platícame un poquito de la tecnología. ¿Qué plataforma? ¿Es una plataforma web lo que tienes? Claro. Hoy en día tenemos una plataforma web. El 70% del revenue o de las ventas vienen por desktop. Este año también vamos a lanzar una app con la cual vamos a ayudar a nuestros clientes a tener un control mejor de su negocio. Como si tuvieras una bodega virtual en la central de abastos y de ahí abasteces a tiendas, a chancarros, etc. ¿Cómo te pagan? ¿Cómo pagan en la página? ¿Es pura tarjeta de crédito? El 80% de nuestros clientes es cash on delivery. ¿Le llevas el producto y te pagan cash? Y pagan en efectivo. El tener un sitio web no es una empresa tecnológica. Tienes el sitio web para hacer pedidos, lo cual me parece muy bien, pero todo lo demás no es tecnológico. Todo lo demás es de distribución, de camionetas, de fuerza de venta, de cobranza, de financiamiento, de inventarios, de caducidades. Lo que está cañón, Pablo, es que tú pienses que tienes una famosa dot-com, ¿no? Y que la avalúes como una dot-com cuando tu negocio es lo más tradicional y aburrido que he visto en muchos años. Con una página de internet, como la tienen ya todos. El negocio que no tenga una página de internet no existe. ¿Cómo le haces para competir por el financiamiento que tienen la mayoría de los mayoristas? Para ellos es un canal extra de ventas. Entonces, nosotros nos dan condiciones preferenciales de compra. ¿Y tú no las das? Al final del día, el cliente se está ahorrando alrededor del 10% en tiempo. ¿Cuánto? Como 10%, más o menos. ¿Tú haces el envío o terceriza? Aunque somos una plataforma tecnológica, hemos visto que el de Last Mile es muy importante para el cliente. Entonces, y también, como son productos muy pesados y de alto volumen, nosotros hacemos el delivery. ¿Qué diferencia hay de los distribuidores de abarroteros de mayoreo que pongan ellos su sitio web? Bueno, la experiencia, ya llevamos tiempo trabajando. Pero hay mayores abarroteros que llevan décadas. Yo no veo el valor en ese momento. Yo creo que por 14 millones de pesos y por mucho menos, alguien puede poner un sitio web y hacerlo directo. Y por esas razones yo estoy fuera. Perfecto, muchas gracias. Lo que te está diciendo Rodrigo Pablo. Muchas gracias, Carlos. Lo que te está diciendo un poco, Rodrigo, es que la evaluación de una empresa que gana menos de 200 mil pesos sea 14 millones de pesos es una evaluación muy, muy alta. Además, la parte de entregas y toda la parte logística se te va a complicar mucho si creces. Y todo lo que decía Rodrigo, por 140 millones de pesos, yo te hago el sitio web más impresionante del mundo si soy un mayorista. Por eso yo también estoy fuera. Va a salir competido. Gracias, Arturo. No te preocupes. Muchas gracias por su feedback. Sí, a mí también me preocupa el margen tan pequeño. Me preocupa que ni siquiera están todos los gastos contemplados que van a tener que estar en un futuro. No le veo un valor agregado demasiado grande para que sea un diferenciador importante. Yo por eso estoy fuera. No, yo estoy fuera. Estoy igual. No me da el margen, no me da las posibilidades. Ni el elefante. Ni el elefante me gusta tampoco. No, no te gustó el elefante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Arturo, tienes razón. Ponen el .com en rojo y la quieren valorar como si fuera .com. Pero además, ¿has visto una empresa más tradicional en el mundo que una empresa que venda detergentes y desmanchantes? ¿Eso vende? En efectivo. En efectivo. Estaría mejor distribuir leche y periódico. Sí, tal. El .com hace que valga 14 millones. Como tiburón, vengo a darte un consejo. Una gran inversión es suscribirte al canal de Shark Tank México. Da clic en el botón aquí abajo.